Ignacio Baladán se comprometió con la Segura a tan solo meses de su romance, rompió en llanto, nunca en la vida vimos tan enamorado a Ignacio Baladán, ni con Melissa Paredes ni con Paula Manzanal, el guerrero le hizo una linda sorpresa a Natalia Segura para pedirle que sea su novia, pero no, no se comprometieron sino son tan solo enamorados, pues acá en Perú la palabra novio es como si ya se hubieran comprometido, pero no fue así, tan solo Nachito le pidió ser su enamorada y sí que lo hizo con esta tierna sorpresa, incluso le dio un anillo, tanto como la Segura Ignacio Baladán rompieron en llanto en medio de esta pedida. Bueno, te elegí a vos, obviamente, porque, no sé, yo me siento un idiota muy feliz porque no había encontrado el momento, o el momento, o la fuerza, para decirte lo que quiero decirte, para sellar esto que estamos pasando, y nada, te quiero dar también un detalle para que cuando no estemos cerca, no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.